El día de hoy vamos a jugar el Mundial, pero en el FC 25. Y es que vamos a ver cómo puede el FC 25 hacer una Copa del Mundo si sólo tiene 29 selecciones en el juego. Sabemos que el próximo Mundial del 2026 va a tener 46 selecciones, va a ser una cosa absurda, y en el FC, como digo, sólo hay 29. Así que lo que hice fue entrar a un modo carrera y me llegó una oferta de la selección de Argentina. Clasificamos a un Mundial donde estamos en el grupo con Francia. República Checa e Islandia. Tres selecciones europeas en un mismo grupo. Tenemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos en el Mundial. Sólo 6 grupos de 4 equipos, o sea, 24 selecciones en un Mundial. Así que me imagino que esto funcionará más o menos como la Eurocopa. Clasificarán mejores terceros. Pero bueno, por ejemplo, este grupo cuenta con Nueva Zelanda. Nuevamente, tres selecciones europeas y Nueva Zelanda. El grupo B, Portugal, Noruega, Qatar y Estados Unidos. Este es como el más diverso, por decirlo así. Grupo C, España, Polonia, Irlanda y Ghana. Una selección africana tenemos al menos. Grupo D, Italia, Croacia, Marruecos y Ucrania. Una de África. Grupo E, Alemania, Hungría, Rumania y México. Y el grupo F, el nuestro, Argentina, Francia, República Checa e Islandia. Prácticamente todos los grupos tienen tres selecciones europeas y una selección de otro continente. Y si se preguntan, estas son las selecciones con las que cuenta el FC 25. Como les digo, exactamente hay 29 selecciones. Y por ejemplo, de Sudamérica solo está la selección Argentina. De Latinoamérica entraría también México, pero no hay ninguna otra. No hay ni una sola selección de Asia. Está bien que hayas perdido las licencias de las selecciones, pero ¿por qué no poner simplemente la bandera y los uniformes fake y ya? Y ya sabemos, el FC tiene muchas cosas buenas, pero el tema de selecciones nacionales tal vez es el punto más débil del juego. El peor punto de este juego. Ahora, al menos el punto bueno es que las selecciones que están tienen todas sus licencias, sus camisetas oficiales. Mira qué bonita está la camiseta de Argentina. Y para este Mundial, Messi llegaría con 84 de valoración. ¡Wow! Bueno, vamos a ver cómo es la escena de entrada ahora de un Mundial. Porque esto era demasiado triste sin escena de entrada antes. Y bueno, así es la escena de entrada de la Copa del Mundo. Me encanta esta toma desde el piso y cómo va subiendo. Obviamente esto ya es una ganancia total. Vamos a ver si tenemos himnos y toda la vuelta, porque al menos tan pocas selecciones, lo mínimo que esperaríamos es tener himnos en un partido internacional. Aquí es fase de grupos contra República Checa. Mira qué bonitos los papeles. ¡Ay! Bueno, estamos heredando eso de la actualización del Mundial de Qatar de hace dos años del FIFA 23. Literalmente todos los partidos tenían estos papelitos. Y decías, ¡ay! Bueno, eso es un Mundial. Ya se sabe que es un Mundial. Así heredamos los papelitos. ¡No a irnos! ¡No a irnos! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Uy, viejo! Esto sí es que por cría. Definitivamente, si tienen la oportunidad de jugarse el Mundial en el FH25, ¡Piérdanse esa oportunidad! Porque ni siquiera tenemos himnos de las selecciones nacionales. Increíble, muchachos. ¡Al menos hay escena de entrada! ¡Sí! Pero, ¡qué porquería! Bueno, el saludo entre los equipos. Vamos a jugar. Ahí tenemos la Argentina, el Friu. Tiene momentos destacados para este primer partido. ¡Mira esa oportunidad que le acaba de dar a República, chica! ¡Qué carajos es esto! ¡No puede ser! ¡Ay, el Friu! ¡El Friu! ¡Uy! ¡Se la comió! ¿Qué es esta falta de respeto, viejo? ¡Y qué buena! ¡Ahí está! ¡Pessy! ¡No! ¡A este Pepsi, amé! ¡Ay, muchachos! ¿Qué es eso? ¡Ay, muchachos! ¡Qué realista, viejo! ¡Penalti para salvar a Argentina en un Mundial! Ya todos sabemos quién lo tiene que tirar. ¡Se viene el Evo Pepsi, muchachos! ¡A esta Pepsi! ¡Sí! Penal para Argentina en un Mundial. Y después dicen que el FC 25 no es realista. ¡Muy bien! Y gana Argentina con un gol de penal de Leo Messi. ¡Y así empieza el Mundial del 2026! ¡Pep Guardiola está dirigiendo a Argentina! ¡Sí! ¡Pep Guardiola, entrenador de Argentina! Bueno, dice Simen, en el segundo partido vencemos a Islandia. ¡Ay, por supuesto! Se me olvidó mencionar que el Mundial se llama Copa Internacional Masculina. No tenemos solamente FIFA World Cup. La licencia ya se ha perdido. Así que ese es el nombre del Mundial. Y así vamos en el grupo. Último partido contra la selección de Francia. Ya ambos estamos clasificados, pero vamos por el primer lugar. ¡El saludo, muchachos! Entre Francia y Argentina. ¡Qué rivalidad tan rica que hay entre estos dos equipos! ¡Agárrate, Real Madrid! ¡Agárrate! Y un pequeño acercamiento pues al tema de camisetas, que es de lo único positivo que tienen las selecciones en este juego. El tema de la licencia. Las camisetas pues están licenciadas y se ven muy bien. Mira, Gazpacho aquí con la de Argentina. Y la de Francia, pues que también es una auténtica belleza de camiseta aquí con Enfriapé. Bueno, vamos a ver si le podemos ganar a estos muchachos. ¡Tremenda! ¡Uy! ¡Ay, pero Messi! Dios mío, ¿cuántos años tiene Messi aquí? Tiene 39 años. Así llegaría Messi al Mundial del 2026 con 39 años. Y, ¡ey! Me mataron a alguien. Me lesionaron. ¡Me lesionaron a Messi! ¡No puede ser! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, el papel! ¡Bien ahí el frío! Amarilla para el peo. Creo que el peo fue el que lesionó a Messi. ¡No está lesionado Messi, muchachos! ¡Mataron a Messi! A ver, va Lautaro. Cuidado, no tengo pase. ¡No puede ser, viejo! ¡Ay, qué rabia le tiene Francia a Argentina que les mató a Messi! ¡Messi lesionado, señores! Tendrá que salir. Vamos a meter a la araña. ¡Uy, Di Bala también! ¡No, metamos a Di Bala! ¡El heredero de la 10! ¡Y no, Lautaro! ¡Qué buena! ¡Ahí está Lautaro! ¡Qué parada de magnanombre! Vamos a ver una toma más cercana. No, balón, balón. Completamente balón. Mira, o sea, mira dónde termina ese tipo. Mira, mira cómo termina. Está como a 7 metros de la falta. ¡Qué tremenda piscina! Se desliza, da vueltas. No, no, no. Terrible. Al Garnacho, no se mueve Lautaro. Sigue Garnacho, sigue. ¡Qué boleadero de pata este partido, en serio! Tiene buena precisión de tiro libre de Mancalister. Vamos a ver. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué golazo! Muchachos, y manda callar Mancalister a Francia. En la fase de grupos del Mundial del 2026. Mi primer gol de tiro libre en el FH25. ¡Qué golazo! Mira la repetición pop. ¡No! ¡Qué belleza! Mira eso. ¡Ah! ¡Qué golazo! Ahí va de nuevo Mancalister. Le pegó hermoso ahí entre el papel y el otro de Francia. ¡Qué tremendo golazo! Creo que no me metí goles de tiro libre en todo el FC 24. Y literalmente en la primera semana ya me metí el primero. Alexis McAllister, muchachos. Empieza ganándole a Argentina a Francia. Bueno, ahí va. ¡Diva la... ¡Uy! ¡Pero bueno! Roja, roja, roja. Ya tenía amarilla. ¡Ya tenía amarilla! ¡Ese fue el que lesionó a Messi! ¡Sácalo del partido, eh! ¡Amarilla! ¡Y amarilla otra vez! ¡Es roja para el pego! ¡Qué agresiva! En serio está la máquina. De verdad. Mete en pata que da miedo los franceses. Se nota el ambiente clásico ya. Que se está volviendo una Argentina-Francia. ¡Qué belleza de partido! En serio. ¡Cómo me gusta! Estoy jugando a modo simulación, por cierto. Y eso... ¡Pero es que son unos animales! Está buenísimo el modo simulación en este FC-25. Hay que decirlo. Está espectacular la jugabilidad en este modo. Toca. También Rodrigo de Paul. ¡Que pase para Lautaro! ¡No! ¡Que para viejo! ¿Qué es eso? Bueno, muchachos. Final Francia segundo, como siempre. Vencemos a los franceses. ¡Qué hijo de madre partidazo! Hay que decir las cosas. Espera ahí la entrevista al Peppa Pig. Hay que decir las cosas, muchachos. La jugabilidad de salida de este FC-25 es de las mejores que hemos tenido. Ojalá no la toquen. Ojalá no la dañen. ¡Ay, hijo de madre partidazo! ¡Argentina-Portugal! ¡El bicho! El bicho todavía estará. Sería legendario tener un último bicho contra Messi. Así que en octavos de final nos toca Portugal. Literalmente me hubiera tocado más sencillo si hubiera quedado segundo contra México. Increíble video. Inglaterra venció a Ghana. Estados Unidos perdió con Polonia. Croacia le ganó a Suecia. Y Dinamarca le ganó a Rumania. ¡Wey, wey, 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 wey! Messi se lesionó. ¡Cuatro semanas afuera, Messi! ¡Se pierde todo el Mundial! ¡Probablemente no! No vamos a tener el último Messi contra Ronaldo. ¡No! 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 Bueno, muchachos, enfrentamos ahora a la selección de Portugal. Va Argentina enojada. Perdimos a Messi, pero no vamos a perder el Mundial. Vamos a fastidiar aquí a Portugal y a ganarlo por Messi. Ahí podemos ver el equipo de Portugal y efectivamente Cristiano Ronaldo no va. A ver si en la banca tampoco, muchachos. Ronaldo, según el FC 25, no llega al Mundial del 2026. Yo creo que sí llega, pero bueno, según el FC, que Ronaldo siempre es como dos años mayor que Messi. Así que tendría aquí 41. ¡Ay, la que roba Garnacho otra vez! Bueno, está chetado Garnacho. Está chetado, pero no tengo pase. Ahí va. ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Se acaba de meter el bichito! A ver si se hace la celebración del bichito. No, no se hace la del bichito, pero bien. Hay que celebrar como Sue en Argentina. Hay que hacer el Sue en Argentina, muchachos. Bueno, lindo pase. Mira ese zurdazo que metió. ¡Qué golazo! ¡Pero viejo! ¡Qué bestia, hermano! Roja, 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 roja. Y ahí está la recuperación, señores. ¡Argentina en cuartos! ¡Otra vez Francia! ¡Ay, viejo! ¡Estos malditos me persiguen! ¡Hijo de madre, es partidazo! España, Alemania, Argentina, Francia, Croacia, Dinamarca. Así que basura. Dinamarca está en semifinales. ¡Qué porquería! Inglaterra contra Polonia. ¡Guay, Lautaro! ¿Qué hiciste, cochino? Y van a seguir... ¡Ey, peo! ¡Vos otra vez! Este peo Hernández que lo expulsaron ahorita. ¡Qué bonito! Salen los pases largos, por favor. ¿Se mueve Lautaro o qué? Ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ganó Lautaro! No era Lautaro. Era de Paul. ¡Qué asco! Ah, era McAllister, perdón. ¡Buena! ¡Gano, gano, gano, gano! ¡Gano, gazpacho! ¡Le gana a Funde! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡No se puede jugar con estos franceses, hermano! ¡Otro expulsado! ¡Son unos animales! ¡Dos partidos contra Francia! ¡Dos expulsados en Francia! ¡Son unos animales! ¡Mira eso! ¡Ay, McAllister! ¡Rebote! ¡No! ¡Qué parada! Vamos a prórroga, muchachos. Pero tenemos uno más. Hay que atacar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, Lautaro! ¡Pégalo! ¡Cómo tapa! ¡Papá! ¡Buena, buena, buena, Julián! ¡Recuperó la araña! ¡Sigue la araña! ¡Cómo juega la araña, papá! ¡Ahí está Julián! ¡Pégalo! ¡Al palo! ¡Uno, uno, uno! ¡Pégalo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Paulo de Ibala, papá! ¡Bonita celebración de Ibala! ¡Hijo de madre! ¡Partido más bravo! ¡En serio! ¡Es durísimo marcarle gol a ese Mainan! ¡Defiende mucho Francia! ¡Casi uno está atacando la máquina! ¡Soy hay que decirlo! Digamos que no es complicado defenderle a ellos, pero sí marcarles. Está bastante jodido. ¡Qué bonito gol! ¡Dios mío! ¡Tenemos a los franceses de hijos! ¡Buenas noches! ¡Segundo partido que les ganamos! ¡Y ahora sí los eliminamos definitivamente! ¡Nos tocó Alemania! ¡No, pero no me ha tocado ningún rival fácil, homi! Bueno, lo más estúpido que van a ver hoy, Dinamarca llegó a la final de un Mundial. ¡Ay, mi FH! Y a nosotros sí nos tocó pesadísimo contra Alemania. Bueno, por fin me salió bien un pase filtrado por aire. ¡Dale, González! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Qué parada! Ese es Ter Stegen. Bueno, Ter Stegen titular en Alemania antes de morir. ¡Buena, buena! Bueno, va bien, González. ¡Solo! ¡Colazo! ¡No! ¿Sabes que este tipo lo metí por error y ya lo tenía a cambio por Dybala? Porque lo metí sin querer. Era para Dybala. Pero termina marcando un golazo aquí contra Alemania en las semifinales del Mundial. Y lo saco. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber hecho el gol. Hasta la próxima. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Dybala! ¿Y esa mano? Era necesario al guiar al de Alemania Dybala. ¡Ay, qué buena, Lautaro! ¡Qué golazo! El tremendo golazo que se metió Lautaro. Cómo lo deja el defensa. La definición es espectacular. Bueno, al final terminé en Sim 2 a 0. Y Argentina está en la final del mundo. La final del Mundial contra Dinamarca no se la cree nadie. Vamos a tirarlo en leyenda esta vez. Estuve clase mundial, todo el Mundial, y se nos hizo relativamente sencillo. Creo que ya estoy dominando este feché. Pero, señoras y señores, Messi no se recupera. Queda fuera de la final. Y así es jugar una final del Mundial en el FG25. Vamos a ver cómo es el trofeo. Ignoren totalmente que es Dinamarca. No sé cómo, carajos, Dinamarca llegó hasta aquí. No me pregunten. Y esa es la Copa Mundial. ¿Qué es esa porquería, Diego? ¿Perdimos licencia, pero también perdimos a los diseñadores o qué? ¿Qué es eso? ¡Eso es la Copa Konami, hermano! Bueno, jugamos un Mundial para conseguir la Copa Konami. Al final, el Mundial del FG con solo... Ah, bueno, pues claro, ya entiendo por qué Dinamarca llegó a la final. Si tenemos al padre de todos, al gran Haaland de Rappi. Bueno, no hay himnos. Obviamente, tampoco en la final tenemos himnos. Tenemos solo 24 equipos. Y al final, competimos por una Copa Konami. ¡Vaya porquería de Mundial, señores de FG! Pero bueno. Hoylund, en este punto del juego, ya tiene por ahí 400 de media. Hoylund. Entonces, por eso Dinamarca llegó a la final. Bien. Esa. Ahí va Dybala. Es buenísima. Otra Konami. Es una jugadota. ¡No! Estos malditos porteros están muy buenos este año. ¡Qué bien Lautaro! ¡Qué bien Lautaro, hermano! ¡Qué bien Lautaro! No, no, pero así defiende la máquina en leyenda, hombre. ¿Qué es eso? ¡Qué porquería! Yo elogiando la jugabilidad del FG todo este video. Y va y el FG me hace quedar mal en la final con esa porquería de defensa. ¡Uy! A nadie la marca. ¡Ay! ¡Fue madre! Yo hablando mal de la máquina. Y ahora sí apareció el Haaland de Rappi. El mejor jugador del mundo. ¡Otra vez Dinamarca! ¡Al frío! ¡Viva hijo de madre ese Chetot Dinamarca! Muchachos, ¿qué hace el árbitro ahí? Se había metido el árbitro al terreno de juego en la última. Hay prórroga contra Dinamarca. Bueno, va Julián. Es buenísima. ¡Es buenísima! ¡Sí! ¡Qué golazo de Lautaro, muchachos! ¡El 113! ¡Se va a llevar el Mundial Argentina! Bueno, ¿quién lo diría? Que el mejor partido de este Mundial me lo terminó haciendo Dinamarca. Obviamente, pues por la dificultad. Pero Dinamarca se chetó de un momento. Cuando hablé mal de ellos. ¡Esto está bien fácil! Bueno, ahí apareció Dinamarca y se chetó. ¡Qué jugada que se hicieron entre Julián y Lautaro! ¡Qué golazo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero quitársela, hombre! ¡Dios mío! ¡Argentina gana el Mundial en el FH25! Más complicado de lo que pareció este partido contra Dinamarca. Ahí está. ¡Y las celebraciones! Las mismas de siempre. ¡Ay, no, no! Y encima se bugean las celebraciones. ¡No, qué parche, viejo! Ganar un Mundial y se bugean las celebraciones en el FH. Bueno, ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡En serio! ¡En serio! ¡Jugué dos horas para ganarme el Mundial para que las celebraciones sean así! ¡Ay, mi FC Bucks! ¡Mi Bucks FH! ¡Qué carajos es esto, por Dios! ¡Ay, bueno, al menos la voy a estar ahí, pero nos perdimos cuando levantaron el título! Bueno, así es ganar la Copa con... Digo, el Mundial de Fútbol en el FH25. Y se bugea. Viene con Bucks también la celebración del Mundial. Muy bien, muchas gracias. Mi Bucks FH. Ahí está el fribu. Y bueno, así fue jugar un Mundial en este nuevo FC. Es bastante decepcionante, pero al menos la jugabilidad es divertida y se disfruta en cierto grado. Pero llegar en un modo carrera o en un modo jugador a un Mundial... No, es bastante triste, la verdad. En fin, nos vemos en lo próximo del FC, muchachos. Un saludo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!